¡Muy bien! Creo que un poco de excesiva confianza, ¿verdad? Que nos costó en los 90 haber perdido, pero gracias a Dios en los penales tuvimos la suerte y la gran muestra de un buen arquero como es Sebastián López. ¿Intentaste en el partido con los cambios darle otra movilidad al equipo, no? Sí, intenté porque veía que arriba no concretábamos, ¿verdad? Estábamos flojos, tuvimos la mala suerte que André, así como entra, a los 5 minutos se tironea, ya quedamos con un jugador menos prácticamente, pero se dio el partido después en los penales y bueno, seguimos en carrera. Y lo grande del arquero López, indudablemente que, bueno, la gran clasificación en partes de él, ¿no? Claro que sí, totalmente. No es cualquiera que ataja tres penales en una definición. La verdad que excelente arquero, lo felicito a él por las condiciones que tiene y lo que está demostrando hoy en día.